Música Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de Controversia Estamos acá en esta emisión de este sábado como cada sábado hasta las 2 de la tarde Omar Peralta, Sisto Gavín quien les habla y hoy tenemos la gratísima presencia nueva vez después de todo este batallar en lo que la vida a veces somete a los seres humanos donde debe demostrarse la coherencia, la valentía, la decisión y la firmeza de continuar el batallar cuando la vida coloca a hombres de principios en momentos que a todos nos acongojan pero que al mismo tiempo nos permiten salir de ellos mucho más airosos el compañero Juan Tavares, el chino, está con nosotros en la tarde de hoy y tanto a Omar como a mí nos alegra que el chino esté ya de nuevo con nosotros y una vez más se demuestra que querer el poder, que hay voluntad el chino ha tenido una recuperación realmente milagrosa y sorprendente más de lo que yo mismo pensé y de lo que quizá él mismo pensó tiene un gran espíritu que eso demuestra que el chino es un hombre que está preparado para enfrentar los grandes retos de la vida y que es un hombre en términos de ideas, de armas a tomar de modo que bienvenido chino después de una ausencia ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cinco sábados? Cinco sábados Yo pienso que hay dos aspectos Uno, para que el chino entonces nos explique también esa parte ¿Qué entiende él? Uno, eso que decía Omar del espíritu, de la convicción, de la firmeza ¿De qué está hecho el ser humano? ¿De qué está hecho el hombre en este caso? Y entonces me parece también que pudo haber influido la contextura física y todo aquel proceso histórico también de ejercicio y de actividad física, ¿verdad? Para una recopilación que a tu edad, que no eres un viejo, sino un adulto No, no, eres un adulto de la tercera edad Y un hombre joven de ideas, porque ahí es donde está la diferencia Entonces, ¿a qué tú le atribuyes esa parte? Cuando se habló de un tiempo establecido y ya tú has ido avanzando Primeramente, yo me siento más que dichoso más que contento de poder reencontrarme con ustedes Siete años, ¿verdad? Que creo que llevamos ya Llevamos siete años Animando y conduciendo Llevándonos bien en todo el sentido de la palabra Entonces, más que conductores de controversia Más que animadores De este fundamental programa de la televisión de San Francisco de Macorís Nosotros somos tres hermanos Así es Porque toda vez que las circunstancias han requerido De que alguno de nosotros esté al lado del otro Así ha ocurrido Y así será Sí Y así será Tengo la plena convicción y confianza Así será Y quiero también No te quepa la menor duda Sí, quiero agradecer también Porque sería mezquino si no lo hiciera A todo el pueblo de San Francisco de Macorís A diferentes personalidades de este pueblo Que en medio de la situación en la que se vio envuelta toda mi familia No el chino Tavares Sino toda mi familia Incluyendo una tragedia que ha dejado profunda Y honda pena en nuestra familia Y en todo San Francisco de Macorís Que fue el lamentable fallecimiento de Elvi Dolora Frente a esa situación Que produjo mucha aflicción Y todavía se mantiene En nuestra familia Ese pueblo estuvo ahí Para decirnos Que valora el trabajo que nuestra familia ha hecho En San Francisco de Macorís Que tiene a bien Los aportes humildes que este servidor ha hecho Para este pueblo Y entonces la gente se volcó Omar Así es Mira A identificarse con nosotros Debo decir y agregar a eso que tú dices Que El amigo y hermano Julio Vargas Presidente de esta empresa Fue la segunda persona que me llamó Después de Cinto Gabin Ahí mismo casi pegado Para darme la trágica noticia Y Julio poniéndose a la disposición Y Inmediatamente averiguando Porque yo estaba acostado Cuando Tanto Cinto como Julio Me llamaron Yo estaba acostado Que normalmente me acuesto temprano Y entonces Inmediatamente Julio me dijo Lo voy a llamar para decirle a donde están Para que se levante Igualmente El hermano Eugenio Vargas Mantuvieron una actitud De seguimiento Bueno la relación A propósito de los hermanos Vargas La relación que yo tengo con Julio Es una relación vinculada con el deporte En principio Y con Eugenio ya más vinculado con el mundo político Y entonces Lo que hemos crecido y construido Desde convicciones Estilos de vida Orientado por principios Y por causas nobles Y profundamente humanas Somos los que con más propiedad Construimos La capacidad para relacionarnos Con el otro Con la otra Desde el respeto La consideración Y los valores humanos Entonces Esa es la relación Que yo tengo con el compadre Julio Así es Y entonces Eso queda confirmado En esa actitud Que bien tú estás narrando aquí De tal manera Que controversia Que creemos Fue la decisión más sabia Que tomara esta empresa De ponernos a nosotros En contacto con esa dilecta teleaudiencia De San Francisco De San Francisco de Macorís En principio Y de la provincia de Duarte Pero que ya hoy llega Todo el Cibao Es Controversia Es un bien De San Francisco de Macorís Ya traspasó Ya trascendió La idea de los Vargas Así es De poner A estos tres humildes servidores En contacto con ustedes Para desde el análisis La valoración La ciencia Y la cultura Orientar a San Francisco de Macorís O sea Quiero dejar constancia De eso también Sin ánimo De nosotros Porque no tenemos Cultura de eso Quiero dejar constancia De que ciertamente Este servidor Siempre ha recibido El apoyo La consideración De la familia Vargas Entonces públicamente Yo lo quiero reconocer también Porque Hay chinos para mucho Como dice un buen cristiano Parece que Dios Me tiene a mí reservado Para una Para una causa En la que yo pueda Definitivamente Aportarle a este pueblo Algo que contribuya A su bienestar Así que gracias Pueblo de San Francisco de Macorís Y estamos aquí de nuevo Bueno Ya Así es Pronunciadas esas palabras De agradecimiento Por parte del chino Y El regocijo Que tanto Sisto Como yo Sentimos De reencuentro Con el chino Que los tres Que hacemos Esta química Perfecta De hacer Y realizar Este programa Que ha concitado El apoyo Y el reconocimiento De la sociedad De toda esta región Porque ya estamos Recibiendo llamadas De La Vega De Cotuí De Mosca Puerto Plata Puerto Plata Montecristi De todos los sitios Ya estamos Recibiendo Notificaciones De que Controversia Está por allá A ellos también Les enviamos Un caluroso saludo Bueno señor Y la pista Está caliente En la República Dominicana Caliente Por todos los lados Miren Hay un tema Que pudiera haber sido El último Pero Porque me conmovió Tanto Chino Y si Te provocó el tema Si me provocó el tema Y no puedo esperar Hasta No, no puedo esperar Miren señora ¿A qué se refiere Ese tema? En el día De ayer Renaldo Párez Pérez Fue entrevistado Por el periódico Diario Libre Y qué dijo Renaldo Párez Pérez Que ciertamente La reforma Estaba ya lista Que El consultor Jurídico Del Poder Ejecutivo Doctor Flavio Darío Espinal Había Elaborado El decreto Elaborado Sí Y que la corrigió Oye bien esto Que la corrigió Entonces Hoy sale Un análisis En el periódico Elistín Diario Que habla La reelección Ha sido como Incoherente Y como que Esto se habla Porque Esa declaración De Renaldo Pone en el tapete Lo mentiroso Que es el presidente De la república Que nosotros Los dominicanos Nos gastamos Porque ese presidente Dijo en el discurso Que anunció Que supuestamente No iba a modificar Que no lo dijo Claro nunca No lo dijo Claro nunca No tuvo ni siquiera El coraje Pero dijo Y el valor de hacer Pero dijo Criticando al grupo De Leonel Y a los que criticamos El afán De modificar La constitución De él y su grupo Que Lo criticaron De manera Injusta Porque él Aunque no dijo Un no claro Sí Pero quiso decir Que él no estaba en eso Que había desistido Que había desistido Pero no porque él quería No porque Sino porque fue derrotado Pero la sociedad Claro La sociedad lo derrotó Y porque los empresarios A no ser que se trate Escúchame Omar De los vicini Sí Y de los braches Sí ¿Verdad? Y de los García Y de los Estrella Sí La oligarquía El empresario De la República Dominicana Temía Temía Que una revolución Desquebrajara La economía dominicana Entonces ¿Qué resulta? Y también Que Reynaldo El papel de los gringos También Ante un servil Como Danilo Medina El papel de los gringos Reynaldo quiso decir Que no Que eso no Pero mentira Uno sabe que Pero oye Oye lo siguiente ¿Dónde queda El desnudo La mentira De Danilo? Hoy Si el consultor jurídico Elaboró El proyecto de reforma Lo elaboró por eso Porque Danilo le dijo ¿Quién es el jefe? Danilo Medina Danilo Medina Entonces Danilo estaba en eso Pero no No del consultor jurídico Danilo Medina es el jefe No de todo Por el hecho de que Él administre el presupuesto De la República Dominicana No pero que En el caso del consultor jurídico Cada paso que dé El consultor jurídico Es con la anuencia De Danilo Es con la anuencia A mitad de decreto Que voy a destituir A fulla Exactamente A mitad de decreto Que voy a A exonerar De tal O sea Todo lo que el consultor jurídico Del poder ejecutivo De un país Hace Es por una directa Orden Orden del presidente Por recomendación del presidente Por recomendación del presidente Ahora En tanto asesor Digo yo Entre comillas Sí Del poder ejecutivo En esa materia Él puede ser consultado Exacto Él puede ser consultado O cuando le presenten el texto Él pudiera decirle al presidente Presidente Miren Si se dice de esta manera Es mejor Pero la decisión política ¿Quién la toma la decisión política? ¿Quién la toma la decisión política? Es la Danilo Exactamente Tenemos una llamada Buenas tardes Buenas Sí, buenas tardes Buenas El doctor Acosta le habla Hola doctor Álvaro Acosta Amigo de los tres Amigo de los tres Pero estoy llamando Porque Para reiterar Que este es el programa Más cómodo para mí Que estoy en mi casa Tranquilo Sosejado Entretenido Entreteniéndome Con este programa Que no me lo pierdo Gracias doctor Pero lo más importante Para mí hoy Lo más importante Para mí Es saludar al chino Que ya está de regreso Así es Gracias doctor Para mí es una satisfacción Que se haya recuperado O por lo menos Que esté en proceso De recuperación Esa es la palabra Así es Chino Abrazo para usted Gracias hermano Recíproco Óigame En relación al tema Que ustedes están tratando Ahora mismo Con relación Al intento De reelección Y en violación Y atropello A la constitución Dominicana Quiero decirle Y reiterar Que lo de Danilo Fue una obligación Fue que lo pusieron A decir que no Porque oiga lo que dijo Parecer Que él tenía en su gaveta Que él tenía en su gaveta Si esa gente Hubieran intentado Violar la constitución Violar la constitución Porque reitero En este país Habemos gente Que tenemos Sentimiento Constitucionalista Manifestado Y fundamentado En el 1965 Cuando se violó La constitución Destituyendo a Juan Bo Que había sido Un presidente Democráticamente Electo Así es Que saludo Para todos Para ustedes Para los tres Que son Mieres Usted dijo Chino Ahorita Que son Tres hermanos Así es En la lista Que somos Cuatro Cuatro Gracias Ya está incluido Yo lo sé Gracias doctor Yo lo sé Siempre me ha llevado Tú sabes que Doctor y yo Jugamos mucho softball En la liga Ercilia Pepín Con el vino Caballo Blanco Un equipo legendario El doctor Era buen queche Buen brazo Y un bateador Extraordinario Para la banda Mira Chino Otra cosa Que demuestra Esa entrevista De Reynado Parepere Es que es un peón Vulgar Porque este señor Que estaba aspirando A la candidatura Presidencial Y él mismo Admite Que él corrige El proyecto No es que sabía De todos los tejes Y madejes Y manejes Claro Del presidente Para poner en marcha Su proyecto Oye lo que él dijo Siendo secretario general Del PLD Que si el PLD Fue a una institución Un secretario general Está llamado A jugar un papel Institucional Claro que sí Sin embargo Se tendenció Con Danilo A tal punto Que Que olvidó Su papel Como secretario general No de los danilistas Sino de todo el PLD O sea eso habla De la pobreza De la pobreza Que tiene Reynado Parepere En el manejo De una cuestión Fundamental Que un dirigente Político O que un servidor Público Jamás debe De soslayar Es decir De echar a un lado Que es saber Cuando está Representando A los suyos Y cuando debe Representar A todos Eso revela Esa falta De conciencia Institucional Que posee Lamentablemente Reynaldo Pareto A Machacho González Machacho Qué placer Qué placer Machacho Buenas Don Machacho Aló Sí Te escucho Machacho Sí Te escucho Mucho Para solicitar A China Que está de regreso Y ahora está Completo Así es Así es Así es China Te siga Mejorando Yo sé que tú Eres un hombre Que tiene mucho valor Y tú no te vas A dejar Enbromar Felicidades De Chino Gracias Gracias Machacho Gracias Machacho Machacho Otro gran amigo Mío Si sabe Que es el otro Componente Si Otro componente Que se le agrega A ese proceso De recuperación Del Chino Y de cualquier Senado Que reciba Tanta solidaridad Ah eso sí Porque En momentos así Es que tú Recibir tanta solidaridad Es lo que más Contribuye A la recuperación De la fortaleza Mental Además yo siempre Eso es verdad Yo siempre Para que sigamos Sacándole punta al lápide Las declaraciones De La entrevista de Reynaldo Sí Miren Es pechito Cuando yo era profesor Aquí en el Isabel Sila Pepín Que me manejaba Con adolescentes Y jóvenes Siempre Le sugería Que la educación Era bueno Que fuese integral Y para que fuese integral El ser humano Nunca debía descuidarse De incorporar La actividad física O la práctica De un deporte A esa educación Pero no tanto Porque Podía poner a uno En capacidad De hablar De esta disciplina O de la otra Deportiva Sino porque Contribuía Con la Integración A lo que era La práctica De deporte A que la sanidad Física Y mental Estuviera presente En el ser humano Así es Esa condición Sin dudas Que ha estado ayudándome Para que esta fractura Que fue complicada No, no Yo quedé Cuando yo fui La primera vez A verte Yo quedé sorprendido Digo Conchole El chino El chino Tiene una fuerza Y una capacidad Enormes Porque yo Conoco gente Que han tenido Acidente Y más Un accidente Que hubo Varios muertos Y Tan rápido Que yo te vi Hablando Es más Cuando fui a la clínica También me Sorprendí Que fue un momento Que Fue prácticamente A horas Así es Del accidente Y yo te vi Con una actitud Que Que me quedé Buenocito Tú y yo Lo comentamos En el camino Cuando salimos Realmente Lo de chino Es clase Aparte Su 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 aspecto Atlético Y de ser un hombre Atlético Y que siempre Se ha ejercitado Le ha ayudado mucho Buenas tardes Buenas tardes Buenas Yo soy una de las Disculpen que Le estoy hablando Fuera del tema Que ustedes están comentando Pero yo soy una De las personas Aceptadas por el fraude De Monet Yo quiero ver Que ustedes Más o menos Como Bueno Analista Que ustedes son Que ustedes opinan Bueno De fraude de Monet Ya salió Una resolución De las cámaras Civil y comercial Con el listado De la persona Que Que ellos dicen Que son los que le deben Pero Yo He recibido Muchas informaciones Como dicen Fuera de cámara Que yo mismo No me atrevo Ni a decir Por aquí Lo único que digo Es que eso está Exijan Exijan su dinero Porque eso está feo Bueno En el día de ayer Eso está feo 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 A las 5 de la tarde Yo me reuní A solicitud Con un conjunto De profesores Que tienen dinero ahí Profesoras Que son de los afectados Y este Estamos reuniendo Un conjunto de informaciones Estamos también Buscando asesoría legal En términos de apoyo Y de respaldo a ellos Porque la última Rueda de prensa Que hizo Que hicieron Los abogados Que ahí yo participé Que le hice Una pregunta Sabemos muy bien Que camino fue Que ellos anunciaron Por ahí De acudir A la ley Esta Que no recuerdo Ahora el número Que establece Lo de la quiebra Y asumir Una serie Y entonces Estar dándole vuelta Al asunto De manera Que estamos En ese proceso De reunir todos Lo importante Es como dice Omar Que todos ustedes Puedan realmente Todos los afectados Puedan juntarse Y entonces Asumir Y recuerden Que eso implica También un pleito legal Un aspecto legal Jurídico Porque no es Un asunto Simplemente De Usted Ellos tienen La de ventaja Siguiente Lo que tienen Dinero ahí Lo voy a decir Con toda sinceridad Porque eso no es Un banco comercial Eso no es Un banco comercial Entonces Ellos utilizaron Un truco Que fue una pregunta Que yo le hice En la rueda de prensa Y Como gatico Boca arriba Uno de los abogados Me contestó Que ahí fue entonces Que se puso El manifiesto Porque oye Lo que sucedió Se invita A una rueda de prensa En el restaurante El Dorado Y entonces Se parece Que Parte de los que Tenían dinero Se enteraron Y fueron En masa Fue una gran cantidad De personas Personas que yo me quedé Sorprendido Que tenían dinero ahí Yo me he sorprendido Que resulta Que cuando llegaron Los abogados Con un familiar De los MUNED Que se enteraron Que ahí estaban Gente Que no habían Solamente los comunicadores Y periodistas Que íbamos a asistir A la rueda de prensa Ellos no querían subir Entonces Ahí duraron Como una hora La rueda de prensa Para más decirle Estaba programada Para las 3 de la tarde Y entraron O sea Mejor dicho Se llegó a un acuerdo De hacer la rueda de prensa Abajo La rueda de prensa Era arriba En la segunda planta Solamente Con periodistas Anticomunicadores Que yo detecté Que ellos no querían subir Porque no querían Dar las respuestas Que dieron Ante una pregunta Que yo le hice Con gente ahí presente De los afectados De los afectados ¿Cuál era la pregunta? ¿Y cuál fue la respuesta Que dio? Yo le dije Miren Ustedes saben Que MUNED No es un banco comercial Y que por tanto ¿Pero cuáles son ustedes? ¿Los abogados? ¿Los abogados? Pero el Estado También debía saberlo El Estado también debía saberlo Claro Que es por donde yo Aunque esto no le... Pero vamos a explicar esto Para que no se me vaya el hilo Para que tú continúes Muy bien ¿Qué resulta? Oye lo que contestó Uno de los abogados No Ellos Ellos saben que no Que nosotros MUNED No es una institución bancaria Esos fueron préstamos Que ellos hicieron A MUNED A MUNED Ellos le hicieron préstamos A MUNED A MUNED Claro porque así evaden Claro La formalización Que tiene que a través De la superintendencia De banco De banco Exactamente Verdad Poner Como elemento normativo De todo lo que se llame Transacción Exacto En el mundo financiero Entonces ¿Qué resulta Chino? Ese mismo día En la tarde En el programa Mío Diario Yo pongo la rueda de prensa Y la pregunta Y la contesta Y comenzaron gente A llamar Que tenían dinero ahí Entonces Un señor Que tiene 6 millones Que ya yo lo había visitado En su casa Me dice No mamá Es una Una estafa de ellos Ahí en ningún momento Dice préstamo En ningún momento Dice préstamo Pero un depósito Exacto Y yo tengo el certificado Porque esa gente Estaba ahorrando ahí Porque estaba depositado Y el interés Que ellos le iban a pagar A ellos Por ese depósito Claro O por el uso De ese dinero Claro Entonces Yo supe De fuente extraoficial Por vía de una persona Muy enterada Que ellos Supuestamente Le están ofreciendo La mitad De lo De lo que Ah bueno Ese día llamó Un tío De doctor Johnny Perata Que tenía ochocientos mil Y pico de pesos Y dice Que ahora Que lo que hay figura Es con cuatrocientos mil O sea Que alteraron Adulteraron La cantidad Entonces Miren señores A propósito De esa Ah pero Para finalizar Chino Para que tú Entres ahí Que otra cosa Reveló Ese abogado ahí Que una gran cantidad Mayoritario Oigan esto Una gran cantidad Mayoritario De gente Que tiene dinero allá La compañía No lo reconoce Porque ellos atribuyen Que los gerentes Y el otro muchacho Que hicieron fraude Hicieron fraude Eso es mentira Y eso es mentira Miren señores Probablemente Esto que yo voy a decir No le dé satisfacción A lo que son Las expectativas Que tienen los ahorrantes O la gente Que Pero hay que hablar La verdad A partir de lo que La gente quiere Recibir su dinero Correctamente Ahora Pero hay que ver El fondo De la situación Ese problema Que se ha producido ahí Con esa compañía Creo que ya centenaria Sí Porque Moné Tiene Probablemente Más de 100 años Vinculado a lo que es El negocio De compra y venta De cacao Y de exportación De cacao También de café En su momento Sí Entonces ¿Cómo es posible Que la autoridad Monetaria La Junta Monetaria Es que la Junta No puede intervenir Pero digo yo Pero cómo es posible Porque eso no es una Intitud Pero está bien Correcto Pero cómo es que la autoridad La Junta Monetaria La superintendencia De bancos ¿Verdad? O el mismo impuesto Interno No va a saber Que Moné Se dedicaba A ese tipo De negocio Irregular Porque Conforme lo que es La ley monetaria Y lo que está Establecido En la norma De lo que son Las llamadas Instituciones Financieras Sí, nos tenemos Una llamada aquí Buena tarde Buena Sí Oye, es Ibia Que te habla ¿Quién? Ibia Ah, Ibia Ibia, sí Sí, el líder De Rabochivo El presidente De la Junta Vecina Que me siento contentísimo De ver al Chino nuevamente Ah, qué bien Hacía muchas faltas Gracias Ibia Ya De que yo te salve Chino Bien Y Y Y Sinto a mí A los demás Mucha felicidad A ustedes por este programa Que es de mucho De mucho interés De verdad Gracias Ibia Gracias a la orden En el fondo Mar entonces Sí Lo que yo estoy tratando De decir es Que la situación Que ha afectado A los ahorrantes O a las personas Que comprometió Parte de su capital Y de su trabajo Con MUNE Que nadie me diga a mí Incluyendo Esas instituciones A las que estoy Haciendo referencia Del Estado Que ellos no sabían El tipo de negocio A lo que se dedicaba MUNE Exacto Es como que alguien Me diga a mí Que la gente De la DNCD Y de la policía No saben Donde operan Los puntos De expendio De estupefaciente En San Francisco De tal manera Que lo que lamentablemente Ha ocurrido Con la persona Que confió En la solidez Y en la solvencia De esa compañía Los verdaderos Culpables son Los que están Dirigiendo el Estado Que sabiendo A lo que se dedicaba MUNE No fue a regular Lo que allí Ocurría En materia De captación De recursos Pero es que también Te voy a decir Lo siguiente Chino Es que no solo Con MUNE No con muchísimos De Talimena De Talimena Se fue con Trescientos y pico De gente Que le daba dinero Ahora la gente También La gente Caramba Usted no puede Porque como se justifica Que Paquico Cayera un gancho Así que un gancho Adiós pero mira Con cinco millones Hay una cosa Pero Luis Rosario Y Manuel Trinidad Pero oiganme esto Señores Oiganme esto Hay un autor Que se llama Erich Fromm Que escribió un libro El modo de vivir Del ser y del tener Que hace un análisis De eso Y el mismo Enrique Rojas Un sociólogo español Que vi un libro Que se llama El hombre la hay El hombre la hay Y Sigmund Baun Escribió otro tema Que se llamaba La sociedad líquida La sociedad líquida Como haciendo referencia A ese inusual amor Que en estos tiempos Del capitalismo Sabá La gente le ha tomado Al dinero Chilo pero oye Más allá Más allá de lo racional Ahí ese día De esas ruedas de prensa Oigan esto señores Y el afán De ganar más Es lo que lo pone En esa aventura Se me acerca un muchacho Y me dice Yo siempre veo El programa Tuyo Siempre estoy dando El seguimiento Y me dice Chacho joven Yo tengo abajo Un millón Con el talí Y aquí tengo cuatro Ave María Digo Y como tú Que se te ve Que era una persona Y dice No Que pasa que el talí Me daba quince De intereses Y esta gente Daban siete y medio Y el banco Queda cuatro Pero el banco Te daba cuatro Pero era más seguro Claro Era más seguro Entonces la gente Tiene que tomar en cuenta Las dos cosas A donde Aprender a valorar Aprender a valorar A valorar Pero tú quieres Que le diga algo Ustedes Peso amoriqueta Tú ves que eso Está pasando Ahorita viene otro Y tú veras otro Escándalo Porque entonces ¿Qué pasa? Yo tengo otro amigo Muy querido mío Que está también ahí Se metió en ese banco No yo tengo uno Que no ha vuelto Ni a beber Ni a comer Y la pelota No claro Tiene que estar perturbado Porque caramba Que tú tengas Veinte años trabajando O una vida Y tenga Haya ahorrado Diez millones de pesos ¿Verdad? Y tú lo pongas En manos De una compañía Que se suponía Sólida Con el suficiente Prestigio Social y económico Y de repente Haya ocurrido eso De tal manera que Esa gente Tiene que luchar Por su dinero Tiene que tratar De que el Estado Se haga garante Por alguna vía De que ese dinero No se le va a perder A gente que repito Se privó De muchas cosas Para poder ahorrar Ese dinerito Y tenerlo ahí Chiro Tenemos la llamada Buenas tardes Buenas 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 Adelante Adelante Se fue Se fue Mira Otro caso Ya Lo que a la señora Y a los otros Que tienen dinero Dos demunes Busquen el listado Que ellos publicaron Un listado Que salió Donde ellos dicen Que deben 625 millones de pesos Posiblemente sean más No son 2 mil Porque ellos han adulterado Han adulterado De manera tramposa La cantidad que tenía Cada ahorrante O cada depositante O cada contratante ¿Qué más le voy a presentar? Dejale presentar Hay una llamada Una llamada Buenas 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 tardes A estas tres figuras Buenas hermanos Pero para mí Es un placer Ver al chino Duro Como un cañón Como un guerrero De este pueblo Ahí tentado Se ver al chino Me alegro verte bien Esta luz Gracias hermano Como siempre Estoy un guerrero Pero especialmente Un saludo Para los tres Estos tres Naritas Que hay de este pueblo Que no hay que envidiarle A ningún pueblo Ni a la capital Tampoco Para mí siempre Es un placer Yo estarlo viendo A esta hora Gracias a los tres Hermanos Gracias hermano Miren señor Aquí está la resolución Y el listado Vean Para que lo busquen Vamos arriba Vamos a ver Flaco Que todo el mejor en eso Ahí está Ponle un chino más grande Un poco más Fue larguísimo Para que la gente vea Que el documento está ahí Está ahí Mírenlo ahí Y eso va subiendo Eso va subiendo Sí porque Ya no hay cosa más larga Mira el listado Mira el nombre aquí Mira el nombre aquí Mira el nombre aquí Mira la justificación Aquí está Caki Almonte Cruz Ese tiene 606 mil pesos Danilo Pérez Melisa Sánchez Bueno aquí Aquí tenemos Muchísima gente Aquí tenemos Enilda Tejada Ra... Rodríguez No Raquel Rodríguez Exacto Aquí tiene 600 mil pesos También Y hay de 7 millones De 6 millones 625 La mayor totalidad Y oye Entonces La sumatoria La consolidación De la deuda Son más de 2 mil Bueno está Te aumenta Llega a 2 mil Aquí Sí a 2 mil Aquí tenemos Otro líder Don Eufemio Vargas Hermano Buena tarde Buena tarde ¿Cómo están ustedes? Bien bien Gracias Feliz De ver El hermano chino Ahí Que se ve Como decía mamá En el campo Cuando uno estaba En salud Coronto Verlo Verlo alegre Y decirle Al hermano chino Que siga así Sienta aferrado A la fe De Dios A creer en Dios Porque por usted Chino Muchas rodillas Se han pelado Y mucha gente Hemos orado Por su salud Y por su familia Así que Cada día Tenga más fe En su pueblo Más fe en Dios Porque Se produjo Una cadena de oración Que haya dado El resultado Usted en vida Para bienestar De San Francisco Marco Que Dios Lo siga bendiciendo Hoy y siempre Gracias Eufemio Gracias Tú sabes que Déjame hacerle Este paréntesis A Eufemio Eufemio Y yo Jugábamos pelota De media Ajá Ahí en la En Pueblo Sí Ingeniero Comán Abreo Con Calle Roberto C Y todo San Francisco De Macorís Yo sé que se ha sentido Bien Con ver a Eufemio Con ver crecer A Eufemio Entonces Yo sé Que mucha gente Así como usted Apunta Se le esperaron Orar a la rodilla Orando por mí Y por mi familia Y yo agradezco Eso Con toda la sinceridad Del mundo Se lo comunico Porque independientemente De todo Todos los deseos Buenos que la gente Tiene para con otro Termina En mi convicción Y en mi visión Obrando para bien Y yo sé Que mucha gente Que se incó Y que oró por mí Lo hizo con sinceridad Lo hizo porque Efectivamente Valoraba El trabajo Que nuestra familia Ha hecho en este pueblo Las características De nuestra familia Y entonces Yo aprovecho Públicamente Para reiterar Ese profundo Sentido de gratitud Que nuestra familia Y quien les habla Siente De San Francisco De Macorri Gracias Eufemio Buenas tardes Buenas Yo aprovecho El momento No conozco al chino No he tenido La oportunidad De conocer al chino Pero si Aprovecho el momento Para felicitarle Que siga con el ciudad Que muchas personas Necesitamos de él Que si no me le bendiga A los tres Pero especialmente El chino Era un gran ser humano Bueno Gracias hermano Gracias hermano Gracias Gracias Mira Entonces otros temas Ya salimos De los Tú sabes Antes que no olvides Tú sabes Que yo siento Un respeto grande Por un intelectual Que yo sé Que ustedes también Pero que Omar Y yo Que somos más viejos Que existo Pudimos Tal vez Conocer un poquito Mejor En el 1983 En el 1983 Lamentablemente Falleció Uno de los más Completos intelectuales Que ha tenido el país El doctor Juan Isidro Jiménez Grullón Juan Isidro Jiménez Grullón Juan Isidro Jiménez Grullón Nieto De Juan Isidro Pereira Que fue presidente De la República De Montecristi Correcto Sí Sí De Juan Isidro Jiménez